Buenos días, vamos allá con el análisis cuadragésimo séptimo. Este tenía la dificultad de que tenía un verbo aquí, son, van a dar, es, tres verbos y dos nexos. La dificultad, como decía, es que hay una subordinada dentro de otra. Vamos a verlo. Primera proposición, como hay una dentro de otra, me conviene utilizar llave en este caso. Primera, nuestras vidas sujeto, sintagma nominal y todo lo demás hasta el final, sintagma verbal predicado nominal. Cierro la llave, bueno, determinante y núcleo, este no tiene ninguna dificultad, como siempre, núcleo del predicado. Y ahora, el atributo es los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Todo, hasta el final, nuestras vidas son, ¿qué son nuestras vidas? Los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, hasta el final. Sintagma nominal. El terminate, núcleo y todo lo demás es el adyacente de los ríos. ¿Qué ríos? Los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Subordinada, adjetiva o de relativo. En este caso, utilizaré corchetes. Los ríos, los cuales, nexo sujeto, van a dar, verbo, perifrasis verbal, en la mar, que es el morir, circunstancial de lugar, sintagma preposicional. Enlace y término, sintagma nominal, determinante, núcleo y el adyacente. Y el adyacente es una subordinada adjetiva o de relativo, que marco entre paréntesis, la mar, la cual, nexo sujeto, predicado es el morir. Predicado nominal, otra vez, el morir, atributo, sintagma nominal, determinante y nombre. Este morir funciona como un sustantivo. Recordamos que los infinitivos funcionan como sustantivos, son verboides, mitad verbos, mitad sustantivos. Por tanto, nuestras vidas, sujeto, predicado, son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. ¿Qué ríos? Los que van a dar en la mar, que es el morir. Los cuales van a dar en la mar, que es el morir. Adyacente de ríos. Y dentro de ésta, van a dar donde, en la mar, que es el morir, la mar, la cual, nexo sujeto, es el morir. Como conclusión de todo esto, la oración es compuesta por subordinación adjetiva o de relativo de la segunda proposición respecto de la primera y de la tercera respecto de la segunda. Por tanto, la primera proposición es la principal. Nuestras vidas son los ríos, esos, esos ríos. Ya sabemos, los que van a dar en la mar, que es el morir. Nuestras vidas son ríos, con el verbo ser, no hay duda, atributiva. Enunciativa afirmativa. Intentamos no poner, no abusar de las abreviaturas, que son signo de pereza mental. Segunda proposición, bueno, aquí lo estoy haciendo yo, o sea que yo también tengo cierta pereza mental. La segunda proposición es que van los cuales, los ríos, estos son los ríos, este pronombre sustituye a los ríos. Los ríos van a dar en la mar, que es el morir. Los ríos van a dar, este es el verbo, ir a dar a un sitio. Por tanto, subordinada de la primera Y esta es predicativa Activa Intransitiva Enunciativa afirmativa Y la tercera proposición Es la mar La cual La cual es el morir Subordinada De la segunda Habrá quien se pregunte Si la segunda no funciona también como Principal de la tercera Si Es así Pero no hace falta marcarlo Y en este caso Atributiva Enunciativa afirmativa Así que así queda la cosa Y el señor de la sentencia De la hermandad de la Macarena En lo que parece la calle Parras Espero que estéis bien todos Y vuestras familias Gracias Gracias Gracias.